De los 5.648 adultos mayores que reciben el subsidio en Barranca Bermeja, cerca de 600 aún no han hecho efectivo el cobro. Es por eso que la Alcaldía de Barranca Bermeja invita a reclamar el subsidio del adulto mayor a los beneficiarios que aún no lo han hecho. El plazo vence el 31 de mayo y hay nueve puntos de pago habilitado para el área urbana más los del área rural. Alrededor de 5.647 son los beneficiarios y cerca de 600 adultos mayores aún no han reclamado este subsidio. Recordarle que se pueden reclamar en los puntos efectos autorizados para este servicio, en Barranca tenemos nueve y en los corregimientos también tenemos puntos efectos. La administración local garantiza todas las condiciones sanitarias y de seguridad para que 5.648 beneficiarios reciban el subsidio extra que otorga el gobierno nacional a través del programa Colombia Mayor. Debe acercarse una persona a los puntos efectos, una persona autorizada por el adulto mayor con fotocopia de la cédula del adulto mayor, la cédula y una carta de autorización que puede ir firmada o con la huella del adulto mayor. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social del Distrito recordó que los beneficiarios pueden enviar un delegado que realice el cobro, así no se exponga su vida y su salud en medio de la cuarentena por el COVID-19. Cuando vayan a realizar el cobro tengan todas las medidas de precaución, que usen el tapabocas, que mantengan la distancia entre las personas, la distancia de seguridad y que respeten el pico y cédula. Las personas que sean delegadas para reclamar este subsidio deben tener en cuenta algunos requisitos.